Ya estamos viviendo una sociedad de datos, una sociedad donde ya estar conectados al internet, a la información, ya dábamos como hecho. Tener internet ya literalmente se está volviendo como un servicio básico. Entonces, entre más gente estemos conectados a los servicios 3G, 4G, a Wi-Fi, va a llegar un punto que la red se va a saturar. Ya no tenemos, vamos a tener disponibilidad de canales físicos para la transmisión de información. Las redes actuales ya no van a seguir el crecimiento o la demanda que requieren de los usuarios, de los servicios. Por lo tanto, como ha sucedido generalmente, es necesario migrar a una tecnología que vaya de la mano con la demanda de los usuarios. Y adicionalmente a eso, obviamente, a ir creciendo acorde a la demanda del tráfico, 5G tiene unas características únicas con respecto a 4G, 3G, como por ejemplo la latencia. Las redes 5G tienen latencias muy bajas que van a permitir servicios que no eran factibles con 4G. Como un ejemplo muy sencillo, una cirugía a distancia controlada robóticamente con la latencia que teníamos para 4G no era factible. Estar controlando un robot que esté, el médico, por ejemplo, está en la clínica Las Condes y el robot puede estar en cirugía con un paciente en puntarenas. Con las latencias que tenemos en 3, 4G, eso no era factible. ¿Qué más? ¿Para qué nos va a ser 5G? Las tasas de velocidad. Son altísimas en comparación a lo que era la cuarta generación, tercera generación, lo que nos va a permitir casi tener servicios en tiempo real. Hay muchísimos tipos de aplicaciones que vemos hoy en día, como el streaming, hacia donde estamos migrando, que gracias a las TIC, tenemos esta reunión en forma virtual. Hace 20 años esto no era factible. Y cuando vayamos migrando a generaciones más altas, la calidad de la bioconferencia va a ser mucho mejor. Ser en HD, no se van a perder paquetes, como se sucede con Zoom. Entonces, más allá de lo técnico, que obviamente es de mucho interés, también la idea es que la tecnología esté al servicio de la comunidad. Yo estuve en Corea del Sur entre el año 2010 a mediados del 2013. Cuando yo estuve allá, llegando en el 2010, ellos ya tenían comercialmente 4G. Acaso que acá en Sudamérica vino 5, 4 años, todavía muchas regiones del país no lo tienen. Y ellos ya en el 2010 ya lo tenían. Y me llamó muchísimo la atención que yo, en 2013, no sé seguro, 2013 o 14, ellos ya tenían un ministerio que era dedicado al 5G. Entonces, ellos tenían como compromiso tener esto listo para cuando fueron los Juegos Olímpicos de invierno. Hace un par de años. Tener ya los demos listos de la tecnología 5G. Y me impresionó que, un poco de la historia, Corea en los años 50 para la guerra, con Corea del Norte, Estados Unidos, toda la Guerra Fría, eran los países más pobres del mundo. Y ellos literalmente tienen cero recursos naturales. No tienen petróleo, no tienen cobre, como acá en Chile. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo salimos de la pobreza? Y ellos enfocaron toda educación e ingeniería. Ellos son ricos lo que tienen actualmente, gracias a la ciencia, a la tecnología, y a meterle muchísima inversión a lo que es ingeniería. Entonces, Samsung LG, ellos inicialmente fueron fundados como empresas estatales. Cuando ya empezaron a capitalizar, se neapinizaron. Y aún hoy en día es una sociedad basada en el conocimiento. Estudian, literalmente todo gira en torno al desarrollo tecnológico, a la ingeniería, porque, como mencioné, son un país muy chico, en tamaño, cero recursos naturales. Entonces, ellos, su modelo de crecimiento fue en base a ciencias y tecnología. Modelo, algo similar al caso de Israel. Taiwán es otro ejemplo. Singapur. Entonces, un caso muy interesante, y yo decidí hacer doctorado en Corea, porque en mi área, que son las telecomunicasitones, los países más desarrollados son los asiáticos. Algo que me llamó mucho de la forma de ellos, que mucho de eso, a pesar de que es una sociedad muy desarrollada en ciencia, tecnología, mantienen mucho su cultura ancestral, que es piramidal. Entonces, siempre tienen respeto hacia los mayores, no existen relaciones horizontales y siempre son verticales. Y me llamó muchísimo la atención que eso contribuye mucho a la ética de trabajo de ellos. En confianza te lo digo, cuando yo vine de Chile para acá, yo sentía que acá era muy, laboralmente era muy tranquilo, salía a las seis, salgo a las seis, siete de la noche de la oficina. Yo en Corea estaba a las diez, once de la noche. Iba a sábados, iba a domingos. La ética de trabajo de ellos es muy grande, y ellos lo valoran mucho, porque ellos dicen que con cero recursos, pero con trabajo y estudio, lograron crecer a nivel tecnológico. Entonces, yo, cuando voy a Asia, ahora a Corea, a Japón, siento como que voy un poco unos cinco años al futuro de lo que va a existir acá en Sudamérica. Ellos, las tecnologías que tienen desarrolladas ahora, acá en Chile, Argentina, Perú, van a venir cuatro o cinco años más tarde. Entonces, los veo como ellos un poco viviendo en el futuro. Un ejemplo muy fácil, la línea tres y seis, acá es el metro. Casi todas las líneas son así en el metro de Seúl. Sin conductor, se abren en forma automática. Entonces, cuando yo vine de Seúl, yo estaba acostumbrado a ese metro. Y recién lo vi acá hace unos tres, cuatro años de líneas nuevas. Y en general es casi con las tecnologías. Entonces, están muy, bastante avanzados. Y creo que es por el modelo de crecimiento económico que ellos plantearon en los sesentas, cuando, cuando de la nada empezaron a crecer. Y recuerda, recuerdas que en los noventas, incluso en inicio de los dos mil, un auto coreano no era bien visto. Y ahora aquí a Hyundai, ya son autoreconocidos. Entonces, no fue algo, no fue un crecimiento de que de la noche a la mañana llegaron a ser reconocidos, sino fue poco a poco. 5G ya está estandarizado a nivel científico, ya está listo. Ahora es, por ejemplo, acá en Chile, en Sudamérica, es la etapa de implementación y masificación de la red. Entonces, por lo tanto, a nivel científico, esto ya está cubierto. pero en los países Corea, Japón, China, el caso de Finlandia, ya se está investigando y las propuestas de 6G. Entonces, ellos ya, a nivel ya académico, de investigación, se olvidaron de 5G. Ahora es 6G, el foco. Porque ya, para un par de años, tienen que empezar a salir los primeros como propuestas y estándares para lo que va a ser la sexta generación. Los continentes son ellos, van en la vanguardia, porque ya 5G ya lo han por cerrado. Ahora es 6G lo que se viene. Acá en Sudamérica, es poco lo que tenemos. Ya de 5G a nivel comercial, más que todo en la región metropolitana, pero en estos países ya, están hablando de lo que se va a venir más adelante. Primero, 5G ya está standardizado. Es el release 15, 16, 18, a nivel técnico, con el 3GVP. El 6G está en la etapa de investigación. Entonces, por lo tanto, no hay un estándar cerrado. Sino, en este momento, donde se reciben todas las propuestas, todos los científicos, investigadores, están proponiendo qué tecnologías, qué modulaciones, qué tipo de antenas se van a utilizar. Pues no está cerrado a lo que es 6G. En esta etapa es la etapa donde se propone qué es lo que va a ser la tecnología. Pero como lo que tú indicas, algo que está claro y se ha visto con las generaciones anteriores. Cada vez vamos a una parte más alta del espectro. Para 6G ya se está proponiendo utilizar la banda de los Terahertz. Es una banda muy superior a la que se propuso en 5G, que es la banda de los Gigas. Obviamente, las tasas de velocidad son mucho más altas. La calidad de video, de audio, latencias van a ser mucho menores. Como un ejemplo de lo que, en lugar de tener esta reunión por Zoom, ya con los anchos de banda y las tasas de velocidad, ya sería una reunión virtual a nivel de holograma. Entonces van a venir muchos cambios, pero en este momento no está definido cómo qué es lo que va a ser si se están escuchando propuestas. Primero, por lo menos Corea, Japón, son sociedades completamente ya están digitalizadas. Ya el móvil ya es, no es un lujo, ya es parte del vestuario diario. Entonces ellos siempre, si ves en el reporte de consumo de datos, el área del mundo que más consume datos es hacia Pacífico. Entonces también ya es una necesidad que ellos están requiriendo tecnologías que sean capaces de crecer conforme al consumo de datos. Son sociedades completamente digitalizadas. aparte de los operadores, por ejemplo, un operador es Intel. Está también los fabricantes, por ejemplo, Samsung. Está lo que es el Estado, el Ministerio de Telecomunicaciones allá, y las universidades. Entonces hay un nexo muy cercano entre academia, industria y Estado. Acá en América Latina no funciona mucho. Cada quien anda, no se converge a algo común. Pero en Asia las universidades trabajan directamente con las empresas. Parte del financiamiento doctoral estaba financiado por Samsung. Donde yo hice el doctorado estaba todo el Research Center de Samsung. Acá en América Latina simplemente importamos la tecnología que ellos hacen. Y literalmente no se diseña. Solo se implementa y se masifica. pero ellos están ya a otro nivel donde desde cero se comienza a trabajar. Entonces hay un nexo muy grande Estado academia, industria. Sería lo ideal que sucede acá en Chile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.